El Candil, un rayo de luz para cada día, con el Pastor Jairo Suárez. El privilegio de la generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos, él privilegió de participar en el sostenimiento de los santos. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versos 3 y 4. La iglesia en Corinto fue una iglesia con muchos problemas. Desde lo doctrinal, con todo lo referente al orden del culto y el uso público de los dones, hasta lo moral, con un descarado caso de inmoralidad sexual no reprendido por la comunidad. Sin embargo, con la misma intensidad con la que Pablo corrige lo deficiente, enaltece lo excelente. La iglesia en Corinto era sumamente generosa. La generosidad es un valor escaso por estos días. Nuestra sociedad actual privilegia la gratificación personal sobre el sacrificio por el bien de otros, la acumulación de las riquezas sobre el compartir con los necesitados. La generosidad es confundida con la limosna, con dar aquello que nos sobra. Por otro lado, la generosidad es vista como un privilegio de los ricos, de los afortunados. La generosidad no está disponible para los pobres, para los asalariados. Al parecer, este es un valor que hace excepción de personas. Sin embargo, aprendemos en el ejemplo de los corintios que la generosidad está a disposición de todos, porque lo importante no es el monto que se da, sino el corazón con el que se hace. Es generoso el que teniendo un kilo de arroz, da la mitad de su hermano que no tiene ninguno. La generosidad es dar según las posibilidades. No hay cifras fijas, no hay montos. Tan solo corazones, dando según lo que tienen. De hecho, los corintios daban incluso más allá de sus posibilidades, dice Pablo. Por ejemplo, la generosidad corintia era voluntaria, porque cuando se hace por presión u obligación, ya no es generosidad, sino es pago o es impuesto, en el caso, por ejemplo, de tratarse un monto económico. Y finalmente, la generosidad aquí ejercida es vista como un privilegio. Pablo dice que los corintios les suplicaron con muchos ruegos. Pablo, déjanos, por favor, dar y ayudar. No nos quites el privilegio de ayudar al sostenimiento de la iglesia de Cristo. Esto es parafraseando el texto que acabamos de leer. Ellos sentían que cuando daban, no estaban perdiendo algo. Estaban obteniendo un privilegio. ¡Wow! Qué tan generosos somos. ¿Consideramos un privilegio la posibilidad que tenemos de ayudar en el sostenimiento de los santos? ¿Cuándo fue la última vez que nos hallamos suplicando a alguien, por favor, permítenos participar del privilegio de dar para la obra de Dios? No olvidemos ser generosos, porque Dios nos ha olvidado de darnos hoy más abundantemente de lo que necesitamos. Si quieres escuchar más episodios como este, búscanos como el candil en todas las plataformas de podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.